Shield. Ya puedes utilizar el menú Shield. En el encontrarás las siguientes funciones, entre otras. Héroes. Cambia a los miembros de tu equipo. Nice. Laboratorio. Mejora la alianza de héroes. Para utilizar una función, solo tienes que seleccionarla. Ok. Héroes. Vamos por los shields. Cambiar héroes. En esta pantalla podrás elegir qué héroes van a formar parte de tu equipo. Pulsa A para seleccionar qué héroe quieres cambiar. Ok. Tú te vas. Y vamos a poner a... ¡Uh! ¿Deadpool? ¿Aquí le llegó Deadpool, güey? ¿Aparecía Deadpool ahí, güey? Yo no lo vi, eh. Pero bueno. Este... Este. Este se va. Y tenemos a... A Wolby. Este hoy se va. Skyrim, man. Está chido por las películas. Pero la neta es que como superhéroe... Este... No soy tan fan. Además tenemos a Capitán Marvel. A Gomorra me gustó, pero pues... Y es a la que yo realmente gasté puntos de... De experiencia para aumentar, pero bueno. Eh... Está entre... Iron Man... Capitán America. Y Deadpool. A ver... Bonificación. Más cuatro. Y la Iron Man me da más bonificación. Defensa más seis. Y aquí defensa más cuatro. Pues da dos y dos de salud. Y Deadpool. Más seis de fuerza. Más cuatro de defensa. Uh, este güey que creo que es el que da más. El Deadpool, güey. Ok, vamos con Deadpool. Ven. X-Force. Ven. Se huyó un chingo. Este... Ok. Creo que ahí ya estamos, anda. Aceptar. Atrás. Unificaciones. Ver poderes. Ver grupos. Calde picada. Toma plomo. Que lleva lanzarañas. Instale el DLC, amigos. Entonces yo creo que ese es Deadpool. Porque miren. Eh... Todos tienen un poder. Menos Deadpool. Deadpool tiene cuatro poderes. Entonces ese güey creo... Él es parte del... Del DLC que instalé. Entonces con razón no lo había visto. Y con razón dio buenas stats. Así que... Así nos vamos con este grupo. Du-du-du-du-du-du... Du-du-du-du... ¡Vamos, puta feoos! ¡Oh, Dios mío! Frijoles y frijoles, hijo. Hay una puerta, pero está cerrada. Entonces, vámonos para acá, amigos. Ahora la música está muy heroica, locos. ¡Piu, piu, piu! ¡Piu, piu, piu! ¡Piu, piu, piu! ¡Oh! Eso no va a explotar, ¿o sí? ¡Ay, ay! ¡Sabía que me iba a pasar algo malo! Bastardos. ¡Estos bastardos me engañaron! ¡Cabrón! Más policía. ¡Ah, cabrón! ¿Por qué se teletransportó este güey? ¡Qué verga güey! ¡Qué verga güey! Debería haber sido una venta en laza en las lasers cuando se construyeron este lugar. ¡Hay que haber algo que podemos hacer para pasarla! Ok. Vean, este güey, en vez de dar doble salto, se teletransporta. ¡No que todos modos que vamos a trabajar! ¡Cos un족os! ¡Debería haber para pasarla. Para pasarla en la base de la seguridad. ¡Habrón! ¡Sóa 1600, siquiera que me diga! ¡Habrón! ¡Va! ¡No! 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 ¡No, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Horbe de poder! A ver, vamos a ver... Aquí puedo... Hay los poderes... ¿Cuántos tengo? ¿Uno? Como vimos, Deadpool fue... El que... ¡Oh! Vean, él es nivel 22. Los otros son nivel 6. ¿Cómo había subido...? Como lo he hecho para poderes... Aquí está. Ok, bien. Se teletransporta... Acerca de un enemigo y ejecuta un ataque cortante. Pulsa repetidamente para seguir atacando. Pulsa hacia adelante con un ataque giratorio en la espalda. Voy a disparar dos pistolas automáticas. Ok, este me gustó. O sea que si me alcanza para ese o sí, güey. Un ataque cortante... Pulsa repetidamente para seguir atacando. Este también es bueno para cuando es un enemigo solo. Si puedo aumentar todo, güey. Si, tengo tres. Si, tengo tres. Ok, aquí me da para alcanzar... Para subir. Equipo uno... Y tres. Ok. Nos quedan cuatro de PP, así que ya no nos alcanza. No. Ok, bueno. Así vamos. Oh no... Son los putafios. Así... Putafio... Así... Putafio... Así... Putafio... Así... Vamos a ver rápido si no hay nada aquí... Eh... No... Así... Putafio... Muere bastardo... No... Estas me van a... ¿Ah? Putafio... No... Ah... Hijos de la chingada... Toma, perro... Ustedes... Que no estén de cagantes ahí, perro... Muere... Muere... Putafio... Voy a agarrar estas... Orbes... Vamos allá... Perros... Shield... Ok, vamos bien... 就可以... ¡Así excess FARES! Tempo ahora! Salud.... Unvista... New hambre años es hasta el fin. A principalmenteam... I va a espruntear... Mesmo contraדרcas... ziemas... No de ahí... Ah... Yem éんだ... Ella... Em visiones... Estamos en el primeros... ¡Venom! ¡Venom! ¡Electro! ¡Los dos al mismo tiempo, perros! ¡Ay, papaya de celaya! ¡Esto también no, mi Electro! ¡Ay, papaya! ¡Ay, papaya! ¡Ay, papaya! ¡Ay, papaya! ¡Esperación! ¡Ah, papá, papá! ¡Cuidado! ¡Cuidado, banda! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Ah, sí! ¡Perra, fío! ¡Ah, sí, bastardo! ¡Ya, lo chingamos! ¡Bien! ¡Ah, sí, estuve! ¡No! ¡Qué verga, güey! ¡Ah! 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 ¡ również! ¡Nos William Dic kids all and stuff! ¡Your powers aren't working on it! ¡A pesar de un símbio de Venom, todavía les're vulnerable to sonic attacks! ¡Maybe we could use the prison alarm system against him! ¡Ah! 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 Ah no. ¡Ups! ¡Cuidado! Todos los saben, son madres, todos los... ¡Ay! ¡Cuidado, cuidado los putas feos! ¡Según! ¡Ya murió! ¡Ay, perro! ¡Ah! 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 ¡He's had enough! ¡I know my pal Eddie here looks like a bad death metal cover band version of me! ¡But under all that rippling xenomorphic protoplasm is a guy who wants to do what's best! ¡Asずado! ¡Ey may seem lethal! ¡But when the world really needs him, he always chooses to protect it! ¿Verdad nos confiar? Después de esto, vamos a luchar con ti, pequeño espada. Y una vez que el mundo se sabe quién es una verdadera campeona, vamos a devolverles todos. Eh, voy a tomar lo que puedo conseguir. ¡Venome! No. Aún estás salvando el tiempo válido. Estoy tomando muchos objetivos en mi día. El Thanos no será fácil pero siempre encontramos una forma. Espero trabajar sobre todo antes que mucha gente pagamos el precio. ¿Y cómo sabíamos que esa es realmente de nuestro lado? Ok, veo dos enemigos ahí, hasta tres, loco, tres, no, es la Gamora, no, a ver, si es Gamora, ok, ok amigos, aquí lo voy a dejar, porque no sé, yo pensaba que iba a ser como por episodios, pero al parecer no, así que lo voy a dejar así hasta ahora. Y pues no sé, de nuevo me hubiera gustado que hubiera sido episodico, para saber cuándo empieza y cuándo termina el siguiente capítulo, pero así ni modo de echarme el juego de una sentada, ni modo de estar siete horas seguidas jugando, entonces lo dejo aquí banda, ya saben denle like, suscríbanse, me llamo Omar, esto es Jibits, bye bye. ¡Gracias!